Un programa diferente, de la gente y pa' la gente. Cena al aire es referente, para los televidentes. Confianza, el cena es confianza, porque es con educación que en mi Colombia avanza. Cena, cena, cena al aire, cena, cena, cena al aire. Un espacio para todos, de innovación, cultura y arte. Hola, soy Alejandra Rosanía y les damos la bienvenida a una emisión más de Cena al Aire. Un espacio con contenidos de interés general para todos los colombianos. Y yo soy Yajaira Perea y hoy les traemos contenidos e información que les pueden abrir las puertas del futuro. Bienvenidos. Fortalecemos la fuerza laboral respondiendo a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial con Amazon Web Service. Aprendices del cena se preparan para el mundo laboral con los bootcamps o campamentos de entrenamiento. Hicimos presencia en Bogos Shorts, uno de los festivales cinematográficos más importantes de Bogotá. Con la estrategia de formación técnica cena 4.0, también preparamos a nuestros instructores. Esto y mucho más en Cena al Aire. Bienvenidos. El proyecto SENA Amazon Web Services Educate junto a la Alcaldía de Barranquilla están capacitando a jóvenes en 12 cursos cortos ligados a la arquitectura y también al desarrollo de soluciones en la nube. Esta gran alianza aportará a la transformación digital del país alineada con el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Ustedes son la fuerza laboral que van a hacer posible esa transformación digital. La transformación digital tiene básicamente un cambio de cultura. Ustedes ya nacieron en esa cultura. Ustedes son nativos digitales. Ustedes tienen en su cabeza la cultura de que la transformación digital y las tecnologías son los que van a hacer que este país y los países del mundo y los trabajos del futuro sean mejores. Ustedes felicitamos al SENA por ser pionero en Latinoamérica en implementar este programa y tener estos resultados que tenemos aquí en frente. Son jóvenes que ya saben de ciberseguridad, ya saben de análisis de datos, ya saben de código fuente, ya tienen los elementos, digamos, básicos que les va a permitir encontrar un espacio en este mundo cambiante de la Cuarta Revolución Industrial. Esto nació de la visita que hizo el presidente Duque a Silicon Valley. Allá se adquirieron unos compromisos con muchas de las multinacionales con las cuales posteriormente el SENA viene haciendo alianzas. Hace pocos días, la regional Antioquia del SENA llevó a cabo su tercer bootcamp. Se trató del campamento de entrenamiento enfocado al área de la salud y en el que participaron aprendices e instructores de varias partes del país. Tuve la grata oportunidad de asistir al tercer bootcamp que se realiza en el departamento de Antioquia en la SAGE, Casa de Encuentros. Expertos nacionales orientaron, capacitaron a más de 50 aprendices provenientes de todo el territorio nacional. Esta nueva metodología del bootcamp permite que se adquiera con mucha agilidad una destreza, una habilidad, una competencia. Estos bootcamps son una metodología donde nuestros aprendices tienen una inmersión total y los diferentes expertos nacionales e internacionales comparten en 3, 4, 5 días los conocimientos que les permitan a los aprendices, tanto tecnólogos como técnicos, mejorar sustancialmente esa habilidad en la cual deseamos trabajar. Creemos en las industrias creativas y el cortometraje Ondina es el resultado del esfuerzo de 24 aprendices de varias regionales del país quienes participaron en el campamento Cine Alcena, en donde además tuvieron la oportunidad de liderar una producción cinematográfica con expertos de la industria. Estamos hoy en Cine Tonalá, en una de las noches de Bobo Chorts, donde estamos proyectando el primer cortometraje que se realizó dentro del primer campamento entre Congo Films y Alcena. Este cortometraje que estamos presentando hoy es el primer resultado del primer ejercicio de alianza entre las dos empresas. En este momento como con una gran motivación que va a ser fortalecer todos los procesos de formación que tiene el SENA. Bien, pues este cortometraje nació de una convocatoria en el SENA, en el que participamos varios guionistas. Estuvimos bajo la tutoría de los instructores de Congo Films. Fueron tres días de rodaje, bastante fuertes, pero todo el equipo participó con todo el ánimo, recibíamos las asesorías de los instructores y nosotros llevamos eso al campo para ejecutarlo. Con este programa de Cine Alcena, ya desde su primera edición hemos venido en una alianza con Bobo Chorts, porque nos interesa mucho conocer los nuevos talentos que se están creando en el país y darles una voz, ya que específicamente para el cortometraje no hay muchos espacios a nivel nacional que puedan exhibir. Creo que hemos crecido notablemente. Pasar de una alianza a más de 15 convenios nacionales e internacionales nos demuestra que vamos por un buen camino. Acabamos de firmar un convenio por cinco años con Congo, donde vamos a realizar cuatro bootcamps enfocados en la industria cinematográfica y adicional vamos a poder capacitar a todos nuestros instructores a nivel nacional para que la formación técnica en contenidos audiovisuales sea de mucho más nivel. Soy un encuentro, soy vivo. Agencia Pública de Empleo La Agencia Pública de Empleo, en el marco de la celebración de sus 30 años, realizó la segunda edición de Expo Empleo, una gran jornada nacional en la que dispuso de más de 25 mil vacantes para todos los colombianos. Celebramos los 30 años de la Agencia Pública de Empleo, muy contentos con los resultados de esta jornada simultáneo en 42 ciudades del país. En el año 2016, logramos celebrar esta jornada invitando a todos los colombianos que estaban buscando una oportunidad laboral. Participaron 3 mil 400 empresas que ofertaron más de 20 mil vacantes y en este ejercicio logramos atender la respuesta de más de 26 mil colombianos, 26 mil postulaciones a estas oportunidades laborales que nos llenan de mucho orgullo. Continuaremos con este tipo de jornadas y para aquellos interesados que continúen necesitando un empleo, pues que visiten ape.cena.edu.co, donde seguimos publicando vacantes y recibiendo las necesidades de las empresas para poder conectar el talento de los colombianos con las oportunidades. Esa capacidad de colocar a nuestros trabajadores colombianos y ofrecerles un empleo digno es una gran oportunidad que muchos esperan y en la que muchos depositan su confianza en la Agencia Pública de Empleo del Centro. Es el 60% de las colocaciones que a nivel nacional se dan con todo el sistema del servicio público de empleo. Esto es una cifra muy importante. ¡Es la Agencia Pública de Empleo, somos CENA! El Tecnoparque de Novo Pereira y Cenova realizaron la feria de proyectos Idealo con más de 80 iniciativas. Tecnoparque de Novo Pereira y Cenova del Centro de Atención Sector Agropecuario realizó el evento de divulgación tecnológica Idealo, donde por medio de una muestra de proyectos acompañados desde Tecnoparque y el programa Cenova se le compartió a toda la comunidad CENA, especialmente a los aprendices de los tres centros de formación de la regional, lo que se ha venido trabajando durante la vigencia de 2019. Mi proyecto Sound Musical World consisten en unos guantes musicales conectados vía Bluetooth a cualquier dispositivo de Android. Los guantes al accionar unos sensores mandan señales al celular que crea sonidos. Entonces el usuario puede subirle sonidos, puede subirle ritmos, puede subirle hasta efectos de sonido, incluyendo explosiones, sonidos de batería. Mi aplicativo es un aplicativo funcional que lo que hace es medir el porcentaje de la humedad en tiempo real del secado de café en una marquesina. Con la ayuda de Tecnoparque nos ha facilitado por la parte del hardware y del software determinar a qué temperatura adecuada, a qué humedad se encuentra el secado de café. Mi proyecto se llama Modelado CAD y Mecanizado CAD de polímeros. Es una apresadora, lo que hace es modelar piezas en 3D. El mundo avanza y avanza y el cena no es la excepción. Así que pon atención, abre tu imaginación, que ya viene la sección de innovación. Cinco aprendices de la Tecnoacademia Nodo Cali tuvieron la oportunidad de participar en los clubes de ciencia Colombia avalados por Colciencias y desarrollar celdas solares. Como parte de este proceso y para profundizar en su investigación, tuvieron la oportunidad de viajar a los laboratorios de la Friedrich-Alesandre Universität en Alemania. El proyecto de las celdas solares orgánicas tiene su inicio en el año 2018 en la Tecnoacademia y se consolida con el proceso de los clubes de ciencias. Empezamos realizando un sistema de riego automático, pero decidimos como agrandarlo más, darle unas mejores cualidades, brindarle unas mejores variables. Entonces decidimos implementar las energías renovables y así fue como llegamos a Clubes de Ciencias, donde fabricamos las primeras celdas solares orgánicas aquí en Colombia. Gracias a ese trabajo, el grupo pudo ganar un viaje a Alemania, donde tuve la oportunidad de ir. Los estudiantes allí tuvieron la opción de poder experimentar qué es realmente hacer una celda solar orgánica, algo que es muy amigable en el medio ambiente. Lo pueden implementar en el sistema o en el proyecto que están realizando de investigación. Cuando viajamos no se me hizo tan raro trabajar con sus mecanismos, aunque fueran muy avanzados, para utilizarlos era más fácil, ya que acá en la Tecnoacademia nos enseñan a programar. Programar, gracias a que el proyecto de las celdas solares orgánicas nos salió muy bien, CubeSin Space de la NASA nos dio la oportunidad de enviarle nuestros prototipos de las celdas para que los enviaran al espacio. Estos clubes y la Tecnoacademia me ayudaron mucho, no solamente en conocimiento, sino que también le enseña a uno a ser mejor personal. Es así como desde las Tecnoacademias del SENA buscamos generar cultura de ciencia, tecnología e innovación en nuestros jóvenes a través del desarrollo de proyectos de investigación aplicada. La siguiente sección te va a contar nuestra oferta educativa nacional, técnica, tecnológica, agrovirtual y presencial, formación integral, educación profesional. Viene la sección de formación, conéctate con el SENA. Durante el Bootcamp SENA de Electrónica y Automatización realizado en la Regional Atlántico, los aprendices desarrollaron prototipos de robots para la recolección y transformación de residuos orgánicos en zonas rurales y con energía solar. Un encuentro de talento e innovación. Maravillosa, es una experiencia muy retadora, muy bacana porque hemos aprendido muchas más cosas. SENA le abre las puertas al mundo y hace uso de tecnologías vanguardistas y muchos campos como la automatización, la electronomática, PLC y todo. Ellos sienten, los aprendices, la razón del ser del SENA, sienten, legitiman que es una metodología novedosa, supremamente exigente porque básicamente se forman durante 14, 15 horas diarias. Siento que los aprendices están felices y siento que ellos mismos cuando lleguen a sus regionales van a legitimar y van a impulsar esta nueva metodología de formación. Los animales de compañía se han convertido sin duda alguna en parte de la familia. Por esta razón, en la ciudad de Manizales, un empresario apoyado por el Fondo Emprender, desarrolló una alianza para que los usuarios de centros comerciales puedan disfrutar de una experiencia única al lado de sus integrantes de cuatro patas. Animas Club Manizales nació de un emprendimiento a través de Fondo Emprender del SENA. Tenemos tres servicios básicos inicialmente de guardería, hotel y spa para mascotas. La empresa cuenta con 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, cinco lagos, piscina, no se usan guacales, ni perreras, ni ninguna medida de confinamiento. En el transporte es igualmente, no usamos guacales, ni perreras, sino que cada perrito va buscando su silla y se le pone su cinturón de seguridad. Hay supervisión de un médico veterinario todo el tiempo y el servicio de transporte es puerta a puerta. Estamos haciendo el lanzamiento en Mall Plaza Manizales, en el área Pet Friendly. Es el primer servicio que se presta en el eje cafetero en un centro comercial totalmente pet friendly. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se le da permiso a la mascota de que entre al centro comercial, sino que tenga un espacio donde interactuar. Y ahí nosotros estamos supervisando toda la zona pet friendly a través de nuestra empresa. Estos espacios ayudan mucho para nosotros poder distraernos un poco con nuestras mascotas, poder traerlos a un ambiente diferente. Y más que ellos tengan estos espacios donde puedan divertirse, que les den un premio, me parece muy chévere. Las personas que quieran conocer más acerca de Animals Club Manizales nos pueden encontrar en redes sociales como Animals Club Manizales, en Facebook y en Instagram. La página web como animalsclub.com.co. En Google escriben Animals Club Manizales y encuentran un gran número de publicaciones de la empresa. Aprendices e instructores de siete regionales del país vivieron una maravillosa experiencia en el Bootcamp SENA desarrollado en Bucaramanga y donde llevaron a cabo actividades para resolver retos empresariales y fortalecer sus competencias técnicas y socioemocionales. Hemos querido desarrollar la estrategia de Bootcamps como un mecanismo de formación y aprendizaje colaborativo en el cual aprendices, instructores y empresarios puedan hacer un proceso de revisión y de fortalecimiento de conocimientos. Una oportunidad muy grande en donde puedo poner en práctica todo lo que he aprendido en los ambientes de formación y poder enfrentarme de una manera real a qué es lo que voy a hacer dentro de una empresa. Un espacio donde además de resolver problemas técnicos, nuestros aprendices desarrollan esas competencias socioemocionales o habilidades blandas que les sirven para vincularse en el mundo real o al mundo productivo. Me parece un elemento, una herramienta por así decirlo, muy apta para los aprendices, para cualquier actividad a desarrollar. Implementar ciertas estrategias que hemos aprendido acá, implementarlas en mi sede, en mi ambiente de formación. Las acciones que se llevan a cabo en ahí y todos los ejercicios que llevamos a cabo nos permite que el empresario conozca las fortalezas de nuestros aprendices y a la vez los aprendices vayan conociendo esa dinámica y esas necesidades que tienen los empresarios de personas idóneas para sus empresas. Porque esto no solamente es un reto de una semana, esto es un reto para el resto de la formación que nos queda y también personal porque lo que nosotros aspiramos es salir del SENA, conseguir un trabajo, crear empresas e implementar todo lo que estemos aprendiendo aquí. Llevarme todos los conocimientos con este choque cultural ya que en esto se encuentra la innovación. Noticias en SENA al aire Nuestro director general del SENA, Carlos Mario Estrada, dio apertura a la estrategia de formación técnica SENA 4.0, dirigida a 100 instructores de 8 redes del conocimiento provenientes de 19 regionales del país. En el centro de confecciones en el municipio de Itagüí, Antioquia, tuve la oportunidad de compartir con 100 instructores del SENA que se van a formar, que van a adquirir nuevos conocimientos en todo lo concerniente a la industrialización, a la digitalización, a la automatización industrial. Para ello nos unimos con empresas tan importantes como Festo, Bosch, para hacer esa transferencia de conocimientos que a su vez posteriormente van a replicar aprendices con instructores de diferentes partes del país, para que nuestros aprendices posteriormente una vez reciban esos conocimientos por parte de nuestros instructores, se logren insertar exitosamente en este mundo de la cuarta revolución industrial. El SENA al aire El SENA rinde cuentas y te invita a conocer sus logros en el último año. No te pierdas la transmisión en vivo de la Audiencia de Rendición de Cuentas el próximo 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el canal institucional. Además puedes dejarnos tus comentarios en redes sociales con el numeral SENA rinde cuentas. Desde su diversidad, belleza natural, con su mar, su gente, su historia y sobre todo con su amigable clima, hoy les presentamos el Top SENA. Nuestro protagonista, el departamento de Bolívar. Desde la heroica Cartagena de Indias, presentamos los modernos ambientes de nuestros centros en Bolívar, para la formación de aprendices quienes desarrollan sus mejores competencias para una adecuada inserción en el mundo laboral en la región Caribe. Son cinco ambientes de formación dotados de tecnología que junto a nuestras metodologías se convierten en nuestro Top 5. Top 5 Escuela de Hotelería y Gastronomía Casa del Marqués En la Casa de Arquitectura Colonial, ubicada en la emblemática Plaza de la Aduana del Centro Histórico de Cartagena, se encuentra esta nueva escuela, orientada a fortalecer las competencias técnicas del recurso humano vinculado al sector turístico de la región Caribe. Dotada con ocho ambientes especializados, es el lugar ideal para aprender las técnicas y nuevas tendencias para la operación de servicios en hoteles, restaurantes y logística de eventos, entre otros. Top 4 Laboratorio de Hidrocarburos Este laboratorio cuenta con recursos humanos y tecnológicos ideales para prestar servicios a las empresas del sector de hidrocarburos y apoyar la formación de su actual y futuro recurso humano. Este ambiente cuenta con maquinaria de alta gama, que permite realizar pruebas de corrosión, destilación, identificación de compuestos, caracterización del plástico, entre otros. Además, suministra en todos sus procesos información precisa, oportuna, confiable y bajo estándares internacionales. Top 3 Ambiente de Simuladores Marítimos Este moderno espacio de aprendizaje cuenta con simuladores Full Mission o de gama media para la formación de gente de mar. Tiene seis estaciones de operación en las que nuestros aprendices podrán experimentar en tiempo real cómo se tripulan embarcaciones de diferente tipo y tamaño. Estos modernos equipos permiten el entrenamiento para acercar embarcaciones a un puerto, guiar un buque con radar y experimentar situaciones extremas como tormentas, efectos de viento, colisiones entre barcos y aprender todas las maniobras necesarias para navegar una embarcación. Top número 2 Laboratorio de Biotecnología Este moderno laboratorio trabaja en las áreas ambiental, vegetal e industrial. Este espacio cuenta con la infraestructura y la dotación de más de 30 equipos especializados y necesarios para realizar análisis físico-químicos, microbiológicos, muestras de suelos, entre otros. Permitiendo así aportar desde la academia a la competitividad, innovación y desarrollo de la región. Top número 1 Ambiente de Multimedia Este ambiente cuenta con un conjunto de recursos para la aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, tratamiento de imagen y creación de contenidos audiovisuales. Cuenta con equipos óptimos para la grabación, reproducción, edición y digitalización de imágenes, al igual que equipos de diseño, que son herramientas indispensables para fortalecer las competencias de los aprendices. Y esto les permite dejar volar su imaginación y crear productos audiovisuales innovadores. Hasta aquí esta emisión de Cena al Aire. Los invitamos a conocer más sobre la entidad de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. Todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde en Cena al Aire Radio por Radio Nacional de Colombia. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que vamos a tener mucha más información de contenidos de equidad, emprendimiento e innovación para todos los colombianos. ¡Chao, chao! Un programa diferente de la gente y pa' la gente. Cena al Aire es referente para los televidentes. Confianza, el Cena es confianza, porque es con educación que en mi Colombia avanza. Cena, cena, cena al Aire, cena, cena, cena al Aire. Un espacio para todos, que esperas para sumarte.